PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE CONTROLADO TENEMOS EL CONTROL EN LOS TEJADOS DE EXCESO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE IDENTIFICADO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE UAB ALIADO ENCIMA PUNTO CALIENTE DISPUTADO P.E.M. LISTO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE DISPUTADO PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE DISPUTADO 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 El enemigo capturó el punto caliente El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente controlado UAB enemigo encima UAB a la espera Punto caliente disputado Nuestro UAB está en línea Punto caliente disputado Cerca del deslave de la tierra Punto caliente disputado Punto caliente nuestro Drone de ataque listo Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Punto caliente identificado Enemigo afectado por P.E.M. Equipo en movimiento de EXO desactivado Punto caliente controlado El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente disputado 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 El enemigo capturó el punto caliente. Nuestro UAV está en línea. 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 No. Ay, Dios. Cuarenta...